mantente actualizado con todos los productos novedosos que traemos para ti este timbre inalámbrico es perfecto para tu hogar su fácil instalación permite que sea sencillo de usar viene con más de 50 sonidos donde podrás elegir el que más te guste además de su prolongada vida útil este timbre tiene un alcance de hasta 50 metros probemos alguno de los potentes sonidos que viene cómpralo hoy mismo no dejes pasar desapercibida esta novedad somos luastor todo eso que buscas y más